Y nada, no me siento más porque tengo esa mamada, güey, y como les digo, si quieren, pues me vale si me lo quitan, güey, porque como te digo, yo lo que quiero es jugar, güey, no me interesa hacer admin, güey, pero estaría padre, güey, pero ¿para qué, güey? No ocupas hacer admin para ser alguien. Puedes jugar, güey, no siendo admin, ¿me entiendo? Y pues lo que decía yo, güey, o sea, en el caso que me lo tome personal esa madre de andar quiqueando gente, güey, está teniendo, supongamos así, llamándolo una responsabilidad de admin, no es como que me la va a llevar quiqueando, güey. Gracias. 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 Gracias.